Hola, miren, yo tomé el taller con Rubén Morales hace unos 8 años, recién estoy empezando con el estando, ahora, en este momento, pero a mí me fue súper útil el taller de Rubén. El taller de Rubén me fue importante como comediante, como persona, como conferencista, como actor porno. Me hizo crecer.